Música Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos con un vídeo más de teoría. A continuación hablaremos de otras unidades de medidas. Hemos visto diferentes, hablamos acerca del sistema métrico decimal. Y ahora vamos a hablar de una medida que se usa muchísimo en fontanería. ¿Cuál es? La pulgada. Hablaremos también de las equivalencias. Recordamos, por ejemplo, en milímetros, ¿cuánto es una pulgada? 25,4. Vamos a ponerlo. Una pulgada. Igual. 25,4 milímetros. Hablaremos de lo que tiene que ver con la lectura decimal. La equivalencia en milímetros, como estamos diciendo. Y daremos las diferentes medidas. Y nos haremos una tabla, por así decirlo. Es un vídeo que es muy sencillo. Y si prestamos atención ahí a la pantalla, pues iremos viéndolo. Lo que es más pequeño, una parte más pequeña que la pulgada, cuando se fracciona, es un múltiplo de la pulgada o múltiplo, cuando es superior a la pulgada. Fijaros, habíamos dicho que una pulgada son 25,4 milímetros. Ya por reglas de tres, como hemos estado viendo en vídeos anteriores, pues podríamos saber las demás medidas. Pero voy a ir yo dándolas para que nos familiaricemos con ellas. Porque muchos elementos en la fontanería, como llaves de escuadra, vienen a tres octavos, vienen a media, racores tres cuartos, pulgada, pulgada y cuarto. Bueno, pues vamos a ver esto, el decimal y también la equivalencia en milímetros. ¿Vale? Pues si prestamos atención a la pantalla, como siempre digo, que lo hago lo mejor, lo escribo lo mejor que puedo. Pero, a ver, aquí, pues al no ser una pizarra normal de tiza, pues salen un poco raros los números y demás. Pero trato de hacerlo lo mejor posible para que podáis entenderlo. Fijaros, recordadnos, mirad, empezamos. Uno, un octavo. Uno partido por ocho, ¿no? Ponemos el símbolo, ¿no? Pulgadas. Recordamos que las pulgadas también, en los timbales, en los tambores, también se usa esta medida. Recordamos, ¿no? En la misma pantalla de televisión se usa la medida esta de pulgadas, pero bueno, estamos hablando en fontanería, ¿no? Bueno, pues eso, la primera cifra que pongo siempre, pues es la fracción en pulgadas. La que voy a poner ahora es la lectura decimal, sería 0 con 125 pulgadas también. Y luego, en milímetros, la equivalencia, ¿no? Recordamos, ¿eh? Lo tenemos. Tres con 175 pulgadas. ¿Vale? Eso es lo que tiene que ver con un octavo. Un cuarto. Que ya es más una medida, un poquito que se usa más. Un cuarto. Recordamos también, en el aire acondicionado también se usan estas medidas, que no me estaba yo acordando. Los frigoristas. Bueno, pues, un cuarto, pues ahí tenemos, sería 0 con 25 pulgadas. Oye, ¿estáis ese? Ese es el rey de la casa y se está ahí mordiendo este ese. Tranquilito, ¿eh? Que estamos grabando, pequeño. Venga, ¿eh? Bueno, seguimos. 0 con 25. Y, en milímetros, recordamos, sería 6 con 35 milímetros. Vale. Tres octavos. Recordamos, una medida que es muy usada. Recordamos las llaves, por ejemplo, de escuadra, que salen para alimentar a los grifos del fregadero, de la cisterna, el lavabo. Bueno, pues, eso sale a media, pero va a un latiguillo de tres octavos, que sería esto. Tres octavos de pulgadas. 0,375 pulgadas. La lectura decimal, ¿vale? Y, ahora serían, en milímetros, 9 con 525 milímetros. Es una tabla que es muy interesante, nos puede venir muy bien, ¿eh? Bueno. Ahora, media. Media pulgada. 1 partido por 2. Pues 0,5. Y sería, pues, ¿cuántos serían? 12 con 7 milímetros. ¿Vale? Ahora vamos a 5 octavos de pulgada. Y sería 0,625. Vamos aumentando la medida, evidentemente. Pulgadas. Ahora, en milímetros. 15 con 87 milímetros. Vamos a seguir. Vamos a por los tres cuartos, que también nos sonará más esta medida. Pues seguimos adelante. Pasamos de página. Y ven, tres cuartas partes de una pulgada. Serían 0,75 pulgadas. Tres partes, ¿no? 0,1. Uy, qué mal. Es que esto de verdad va a del menos. 0,75 pulgadas. Y en milímetros, 19,05. 19,05. 0,75 milímetros. ¿Vale? Tres cuartos. Siete octavos. Bueno. Siete. Partido por ocho. Sería 0,87,5. Exactamente. 0,875 pulgadas. ¿Vale? Y en milímetros serían 22. Todas estas medidas nos vienen muy bien para familiarizarnos luego con lo que necesitamos. En milímetros. Si queremos hacer, a lo mejor, una transición con algún jebo, por ejemplo. Recordamos que el hierro galvanizado, eso se mide en pulgadas. Imaginaros que necesitamos pasarlo a hacer una transición con otro tipo de material, a lo mejor cobre. Recordamos que hay que utilizar un manguito electrolítico porque si no, generaríamos siempre óxido por la electrolisis. Bueno, pues decíamos 22,225 milímetros, siete octavos. Y ahora ya vamos a la pulgada. A ver, ¿recordáis lo que medía la pulgada? Pues, vamos allá, una, una pulgada. Y, recordamos, lo decíamos, 25,4 milímetros. Ahora ya vamos añadiendo a la pulgada, pues ya medida superior a lo que es la pulgada, ¿vale? Multiplicamos, un múltiplo, pues añadimos una y cuarto pulgada, sería, pues, 1,25 pulgada. En milímetro, 31,75 milímetros, ¿vale? Seguimos. De una y cuarto, bueno, pues es seguir añadiendo, es sumar lo que hemos visto antes, los submúltiplos. Vamos a una y media, pues, una pulgada, perdón, una y media, pulgada, 1,5, exactamente, 10 milímetros, ¿cuántos serían? La pulgada y media serían 38,1. 1,2, mínimo, ¿vale? Dos pulgadas. Dos pulgadas. Y serían 50,8. 50,8. ¿No salen las cuentas o no? Si una pulgada eran 25,4, dos pulgadas, no falla, ¿no? 50,8. Luego ya tendríamos 2 y cuarto. Un cuarto pulgada. Que serían 2,25. ¿Vale? Y esto ya sería, pues, un poquito más grande. Añadíamos, ¿no? 57,15 milímetros. Vamos a 2 pulgadas y media. 2 y un medio. 2,5 pulgadas, ¿no? Estamos ya terminando. Porque utilizamos hasta 3 pulgadas, ¿eh? 63,5. Que sé cómo comes, ¿eh? Ay, qué tío. Ahora le enseño. 63,5 y luego ya decíamos 3 pulgadas. Sería multiplicar por 3, no una pulgada. 3 pulgadas. 3 pulgadas. 76,2 milímetros. Bueno, todo esto nos interesa saberlo, por lo que decía antes. Una equivalencia en otro tipo de tubo, de otro material. Lo que tiene que ver con el PPR o el multicapa. O el PVC. Bueno, lo que necesitemos, ¿vale? Cobre. Bueno, pues esto es más o menos lo que yo os quería mostrar, ¿no? Que hay otras unidades de medida en la fontanería, ¿no? Que se usan mucho, ¿no? Ven aquí, Gese, que va a salir en pantalla. Ven aquí, ratón. Ven aquí, pequeño. Mírale aquí, tío. ¿Eh? ¿Qué pasa? Saluda, saluda, Gese. Hola. Bueno, pequeño, te suelto. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Chao. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo.